En nuestro bloque de decoración estamos con Pili Pérez Jiménez. Hola Camí, ¿cómo están? Hola a todos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tenemos un montón de cosas hermosas acá. Montones, hice un rejunte de todo lo que encontré en casa para venir a proponerles esta idea que seguimos con poner la mesa, con recibir invitados, festejamos el Día de la Madre, llega dentro de muy poquito Navidad, Año Nuevo y empezamos a pensar, bueno, salgamos un poco de la caja como siempre les propongo a ustedes y más allá de la decoración de las flores que ya lo vimos la vez pasada. Sí, la clase anterior. La clase anterior, bueno, ahora venimos con la idea de cómo pongo la mesa. La idea es la siguiente, proponerles desestructurar totalmente el concepto de mantel, de centro de mesa, de platos todos iguales, de que en cada lugar uno encuentre lo mismo y proponerles el armado de una mesa sacando todo lo que tiene valor por ahí para uno, porque vas a encontrar y decís, tengo estos dos platitos que me quedaron de mamá, encuentro esta fuente que era de mi abuela o me regalaron un juego de vasos y no sé cómo usarlos y los tengo guardados. ¿Por qué? Porque no tengo la docena, la media docena o lo que uno piensa que tiene que poner en la mesa que sea todo igual. Tal cual. Así que junto con todo este collage vengo a proponerles ideas diferentes y nuevas de lo que podemos hacer. Bien. Lo primero es, olvidémonos, un segundo del mantel. Ok. Y empecemos a usar. Mesa pelada. Exacto, mesa desnuda. Ahí se va. Dice que está súper en tendencia. Sí. Tanto lo que es la decoración como de hasta las tortas, viste que ahora se usan tortas todas desnudas sin tanto merengue o cubrir. Y bueno, y va lo mismo en la tendencia también, como le digo, lo que pasa en la casa es lo que sucede tanto con la ropa, con nada. Claro, más ahora con la pandemia y todo el tema del encierro, etcétera. Exacto, venir para adentro. Esto es un cubre bandejas que tenía en casa. Ah, mirá. Sí, y les propongo. Pensé que era un individual. Parece un individual, pero es un cubre bandeja. Divino. Propongo la idea de eso. Usemos de individual cosas que no tenemos en la cabeza que pueden llegar a ser individuales. Perfecto, queda hermoso. Solo queda hermoso. Queda divinísimo. Sí. La idea es esto de empezar a jugar con que me siento en el lugar y encuentro cosas diferentes. Bien. No solamente un plato en el que vamos a comer, sino empezar a jugar con la idea y el concepto de generar platos de sitio. Bien. El plato de sitio es un plato que funciona como apoyo al plato principal. Perfecto. Acá tengo un plato muy divertido, que es de melamina de color, que se lo consigue en todos los super. Hoy en día uno va y está la vida de melamina. Sí, tal cual. Y propongo que lo usemos como plato de sitio, ¿sí? Bien. Pero que a su vez cuando uno llegue al lugar encuentre algo diferente. Por ejemplo, hacemos de entrada unas empanadas y después viene el asado o de entrada una picada y sí, una comida de los gnocchis, por ejemplo. Dejar el plato de sitio para servir la comida principal y buscar algún plato totalmente distinto que no tenga absolutamente nada que ver. En este caso tengo estos platos divinos que eran de mi mamá, de porcelana, que hacen una antítesis con la melamina y la conjunción queda súper divertida, ¿sí? Precioso. Cuando me siento veo algo así. Claro. No solo mezclás texturas y colores, sino también materiales, ¿no? Que es... Melamina, porcelana, ceramica. Exacto. Que es lo divertido. Uno llega, se siente en el lugar y dice, ay, qué divina esta composición. Está buenísima. Y le dejo usar todo lo que yo tengo en casa y que todos los lugares sean distintos. Bien. Esto es una cazuelita de barro que debemos tener todos, que la compramos en Tafí y en todos lados. Mi idea es proponer la panerita, hacer una panerita individual en alguna cazuelita, ¿sí? Y la colocamos también cerca del plato. Como es una panera grande, la pueden compartir entre dos o tres comensales. Si tengo más chiquita, es para uno. Exacto. Pero sacar un poco el lado este de que la panera tiene que ser gigante en medio de la mesa, que podemos poner panes repartidos a lo largo y que podemos usar cosas que no tenemos en la cabeza que sirven para eso. ¿Cuál? Sí, acá no solamente va una humita o una cazuela, sino también puede servir de panerita. Claro. Exactamente. Perfecto. Al momento de los vasos, me encanta esta idea de, antes se usaban mucho las copitas de colores. Este, por ejemplo, es un copón azul de melamina también que se compra en el super. Y es jugar un poco y hacer una mezcla. No poner la típica copa ni el típico vaso que tenemos, sino empezar a jugar con los colores. En este caso sería el azul. Otro tema aparte es la servilleta. Hoy hay un mundo de posibilidades en lo que son servilletas de colores. Sí, hay un montón de estampas. Exactamente. Y otra cosa que me divierte mucho es juntar dos servilletas. Ah, mirá. Sí, no poner toda la mesa con la misma servilleta, sino por ejemplo acá que tengo una que está en los tonos de los azules y otra con relieves en blanco. Sí. Poder ponerlas en conjunto, que quedan divinas así. Hola. Hola, Charly. Le invitamos a Leo ahora para cerrar. Yo, Charly. Mirá, me encanta. Y vos trajiste hoy un montón de opciones. Un montón de opciones. De combinación, como decías vos, de platos. Exactamente. Después los cubiertos, por ejemplo, algo muy importante es que cuando ponemos plato de sitio y también ponemos platos más chicos, es presentar los dos cubiertos juntos. O sea, el del plato principal, que son los más grandes. Sí. Y el de entrada, que son los más chiquitos. Acá lo que les quiero mostrar es buenísimo el contraste entre la melamina, la cerámica, la porcelana. Con lo que tenemos en casa, básicamente. Con el plástico. Exactamente. Con sacar un cubierto de plata. ¿Sí? Queda buenísimo. Queda buenísimo. Quedamos con esta imagen que me encanta. Me encanta. Me encanta cómo quedó. Tenemos más opciones que ahora las vamos a mostrar también en nuestras redes sociales para que la gente las vea. Buenísimo. Nos quedamos sin tiempo, Pili. No hay drama. Pero, obviamente, te esperamos como todas las semanas. Me encanta la idea esta. Quiero empezar a aplicarla en casa. Bueno, ojo, salgan. Saquen todo lo que hay, lo que encuentren y pongan todos lugares distintos que es lo que arma una mesa dinámica. Y le decimos a la gente que, si se animan, armen en casa el fin de semana y nos mandan una foto. Así después te mostramos a vos también y compartimos.